¿Cómo se llama cuando no es ni de día ni de noche? Hora azul Llega a la Argentina el tiempo azul Tiempo que entregará un nuevo sol Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Brigian Y esta es la última parte, el tercer capítulo Sobre lo que realmente significa la hora azul Llegaremos a las conclusiones A ese instante mágico que Pravecini nos indica en su psicografía La hora azul, la hora dorada, la hora mágica El instante de la hora gris Sin olvidarnos la relación del faro que tiene con todo esto Muchísimas gracias Lo que Zacarías nos dice aquí Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura Será un día, el cual es conocido de Jehová, de Dios Que no será ni día ni noche Pero sucederá que al caer la tarde Habrá luz Zacarías 14.67 Y después de leer al profeta Zacarías Nos queda mucho más claro que si no habrá ese día luz clara ni oscura Estamos hablando del instante de la hora azul El tiempo azul También nos dice Zacarías Ese día será tan especial que no habrá diferencia entre el día y la noche Pues hasta en la noche habrá luz de día Solo Dios sabe cómo será ese día Llega a la Argentina el tiempo azul Tiempo que entregará un nuevo sol ¿Qué representa la hora azul? La hora azul proviene de la expresión francesa Leur bleu Que se refiere al periodo del crepúsculo Cada mañana y por la noche Donde no hay ni luz del día ni la más completa oscuridad El tiempo se considera especial debido a la calidad de la luz en esta hora del día ¿Cuánto dura la hora azul? Así que como te puedes imaginar estos momentos son muy cortos en el tiempo Pues la hora dorada no suele durar más de media hora Y la hora azul de unos 15 minutos son momentos muy efímeros Instantes ¿Qué quiere decir la hora gris? La hora gris es el amanecer, es ver el comenzar de un nuevo día Para bien o para mal ¿Cuánto tiempo dura la hora gris? Llanto súbito y fuerte durante más de dos horas al día Y más de tres días a la semana Es frecuente que estos episodios Se den entre las 6 pm y las 10 pm El tiempo que se conoce como la hora gris Si el bebé tiene entre cuatro y seis semanas El llanto puede ser hasta de tres horas al día Las tres horas También nos dice Zacarías Ese día será tan especial Que no habrá diferencia entre el día y la noche Pues hasta en la noche habrá luz de día Solo Dios sabe cómo será ese día Y acontecerá que en ese día No habrá luz clara ni oscura Zacarías 14.6 Si el día no es claro ni la noche oscura No solo estamos hablando de la hora azul Sino que también de la hora gris Seguimos con la hora azul Con el tiempo de Argentina Y el señor será rey sobre la tierra Aquel día el señor será uno Y uno su nombre Zacarías 14.9 Y la luna también hablará de su luz azul Luz azul La luna en la hora azul Tu palabra es lámpara que guía mis pies y luz a mi camino Salmo 109.105 La Argentina Nombre femenino Nombre de mujer De hecho Sus límites tienen La forma de una mujer embarazada Pero hablando de la reina del sur Que dará luz al poter Cristo El niño Según Apocalipsis XII Tenemos otra señal De estos tiempos A los pies de nuestra amada tierra argentina ¿Qué hay? En el observatorio de las estrellas Acuérdense El sol nuevo El nuevo sol Y volviéndose Hacia los discípulos Les dijo aparte Dichosos Los ojos que ven Lo que vosotros veis Lucas 20.23 Y ella dio A luz un hijo varón El portero Y más pequeño Que regirá con vara Y hierro Fe inquebrantable A todas las naciones Y su hijo fue arrebatado Puesto en lugar seguro Para Dios Y para su trono Gobierno Monte Hollywood Y vamos Comparándola Con este Oleaje de sangre En Argentina Un nuevo hombre Llegará Y este Compondrá el caos Y el nuevo sol El nuevo sol Que Sería la nueva estrella Recuerden Que el Mesías Era anunciado Por una estrella Los sabios del oriente Venían siguiendo La señal Marcada por la estrella Estrella Es luz Sol Vía Ángel Mensajero El rey Es alguien Que ha nacido Bajo el signo De una estrella La costa Negrina Hablará La profecía de Isaías 42 4 Dice Los de la costa Esperan su ley Enseñanza El rey Mesías Trae La ley De Cristo Y en esta psicografía Vemos Que por así Nos muestra Sion La estrella De Israel Y vemos Otra estrella Y vemos Que está escrito Argentina Y dice Estrella Contra estrella Y es La nueva estrella Que traerá el Mesías La nueva estrella En territorio argentino La nueva llegada Será Con esta estrella Apórense El sol nuevo El nuevo sol Está posicionado A los pies De la reina del sur Tierra del fuego Frente a la mujer A los pies de ella Igual Tierra del fuego Tu palabra Es lámpara Que guía mis pies Y luz a mi camino Salmo 109 105 Tu palabra Es luz Que alumbra mis pies Clara referencia Al postre Cristo Que estará A los pies De la bendita Nación argentina Que estaba Para a luz Revelar al Mesías La mujer Cuando da a luz Se dice Bíblicamente Que nace De entre sus pies La nación De los pies De la nación Que dará a luz El primer Cristo Es la cabeza El más grande Pero el podero Y último El más pequeño Encarna A los pies De Cristo Ya que Es parte Del cuerpo De Cristo Son los pies De Cristo Los que deben Someter A los enemigos Del Dios Altísimo Todo se encamina Al escenario Profético Escrito por San Juan En Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 1.5 La mujer La mujer y el dragón 12 Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer Argentina Vestida de sol Luz de Cristo Con la luna Símbolo De la iglesia Que refleja La luz Del Cristo Sol de justicia divina Debajo de sus pies De donde sale su hijo Entre sus pies Piernas Y sobre su cabeza Una corona De dos estrellas La doctrina original De los doce apóstoles Y estando En cinta Embarazada De Jesucristo Clamaba con dolores De parto Dolores de parto Del Mesías Tu palabra es lámpara Que guía mis pies Y luz a mi camino Salmo 109-105 Tu palabra es luz Que alumbra mis pies Clara referencia Al postrer Cristo Que estará a los pies De la bendita Nación Argentina Que estaba para a luz Revelar al Mesías Y ella dio A luz un hijo varón El postrero Y más pequeño Que regirá Con vara De hierro Fe inquebrantable A todas las naciones Y su único Fue arrebatado Puesto en lugar seguro Para Dios Y para su trono Gobierno Monte Oligo Son todas señales Visibles De lo que pasa En lo invisible Llega a la Argentina El tiempo azul La hora azul Se refiere Al periodo Del crepúsculo Cada mañana Y por la noche Donde no hay ni luz Del día Ni la más completa Oscuridad El tiempo Se considera especial Debido a la calidad De la luz En ese instante Del día Instante Relación Instante De la hora azul Con instante Para ver al hombre gris Una característica Una característica De la hora azul Es que se puede ver Si tenemos Los sentidos Predispuestos Se puede ver El instante Pues es solo Un instante Solo un instante Para ver el momento Mágico Y ahora Lo relacionamos Con El hombre gris La Argentina Tendrá su revolución Francesa En triunfo Puede ver sangre En las calles Desinove El instante Del hombre gris El instante Del hombre gris ¿Cuánto dura la hora azul? Así que Como te puedes imaginar Estos momentos Son muy cortos En el tiempo Pues la hora dorada No suele durar Más de media hora Y la hora azul De unos 15 minutos Son momentos Muy efímeros Instantes Poder en el poder bifronte En el tiempo Del tiempo gris Patria naciente Sol naciente Bueno Bifronte Los frentes Y acá nos habla Del tiempo gris Y del sol naciente El tiempo gris Igual Al sol naciente Que a la vez Es igual A la hora azul Si no fuera Por el faro Naufragaría ya Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Palabra de Jesús Y como siempre Y como siempre Tiempo Lugar Persona Niño Nuevo sol Y se conecta Con La psicografía Del faro Que tiene Una forma De letra P Que además De una P Forma Una ola De luz El faro De faros El faro El niño Pe Postrero Pequeño Pastor De la profecía De Isaías 11.6.10 En donde nos dice Que la tierra Será llena De la gloria Luz Del conocimiento De Dios Como las aguas Cubren la mar En la ola Del conocimiento divino Todo encaja Perfectamente Proverbios 6.23 Porque el mandamiento En lámpara Y la enseñanza Luz Y camino De vida Las reprensiones De la instrucción Hechos 13.47 Porque así Nos lo han Mandado el Señor Que he puesto Como luz Para los gentiles A fin de que lleves La salvación Hasta los confines De la tierra Proverbios Las Américas Sangrarán Europa Sangrará Después Cada idea Verá un sol De luz América Verá la verdad Argentina Será luz Y hace Incapié En las Américas Hablando de verdad Hace Incapié En Argentina Que será La luz La luz El faro De faros La playa Del Urco En el Plata Dará La nueva luz Y el mundo Le observará Fíjense Que playa Y plata Es lo mismo Que las Argentadas Playas ¿No? Y entonces Tiene que ver Mucho Esta Figografía Con La de Las Argentadas Playas Que será Faro De faro Para el mundo Y acá dice El mundo Le observará Y que observará El faro La luz La luz ¿De dónde viene? La luz viene De Cristo Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y luz Para mi camino Es las 9 8 Pero ahora Por un breve Momento Ha habido Misericordia De parte Del Señor Nuestro Dios Para dejarnos Un remanente Que ha escapado Y darnos Un refugio En su lugar Santo Para que Nuestro Dios Ilumine Nuestros ojos Y nos conceda Un poco de vida En nuestra Servidumbre Fíjense Darnos un refugio Faro Lugar Santo Santa Cruz Si no fuera Por el faro Naufragaría Ya Yo soy La luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida Palabra de Jesús Tiene que ver Con La obra de Argentina El tiempo azul La obra azul Ese instante mágico Que hay Que tenerlo En la retina Y hay que estar Bien predispuestos Con todos los sentidos Abiertos Para poder observar Ese momento Único Momento Único Momento De luz Momento De tiempo azul Momento De Cristo Mensaje en la prueba Tierra que se dan Promesa De mañana Argentina Granero del mundo Norteamérica Hablará fuerte Latinoamérica Escuchará América del Sur Obrará Consecuente Y en silencio Y en silencio Hacia una renovación De prueba Que poco a poco En luchas Conseguirá imponer Componer Descomponer Y por fin Recomponer En triunfo Argentina Triunfo Será Se da El mañana De la humanidad Fuego Hambre Pestes Muerte Repite La campana Justiciera Que se acerca Al mundo Más aún El mundo No escucha Ni ve Viene La tiniebla Del dragón Que pareció Dormido Viene El temor Del oso Que fingió Amor Y hermandad Viene El demócrata Humilde Que no lo fue Nunca Y viene Con él La pobreza El ginalbergue Y con ellos Todas las explosiones De la digregación Viene La oscuridad Y luego La luz del sur Y la cruz La luz del sur